Hago un buen negocio con los verdes Puso por la calle el hábitat Ando en una moto sin papeles Compro whisky sin estampillar No te preocupes tanto, ya te vas a acostumbrar Vuelvo de dormir en otra cama Rongo para golpes al salir Pongo mi excusa, saco un canal Ando por la ruta veinte mil Y digan lo que quieran No me voy a arrepentir Estoy fuera de la ley 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 Yo no sé si te las cuenta Estoy fuera de la ley Rongo las placas de algún teatro Si voy a la cancha es a pelear Aprendí que dos hijos son cuatro En la caja fuerte de papá Y en la imprenta de mi barrio Aprendí a falsificar Estoy fuera de la ley 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 Yo no sé si te las cuenta Estoy fuera de la ley Estoy fuera de la ley Yo no sé si te das cuenta Estoy fuera de la ley 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 Yo no sé si te das cuenta Estoy fuera de la ley